¿Cómo están? Les doy la bienvenida a un nuevo capítulo de análisis de la coyuntura en el programa de la Región del Mundo. Cada semana estamos por las pantallas de Canal 9 Regional y además en nuestro canal de YouTube del Centro de Estudios Europeos de la Universidad de Concepción. Además nos encuentran con el apoyo de la Unión Europea a través del proyecto Erasmus con la cátedra Rambonet. Hoy día tengo el gusto y el placer de conversar con el destacado analista político Jorge Pirincho Navarrete, que para transparencia debemos contar que somos bastante amigos desde hace años, así que para mí es un gusto el poder nuevamente contar con Jorge aquí. Es abogado de la Universidad Diego Portales, además tiene un máster en Derechos Fundamentales y Diploma de Estudios Avanzados en Filosofía Política en la Universidad Carlos III de Madrid, España, algo que vamos a tocar también en esta conversación. y actualmente es panelista de los programas de análisis político Tolerancia Cero. También lo encontramos en Tele13 Radio y en el programa Comando Jungler ahí todos los miércoles por YouTube. ¿Cómo estás, Jorge? Muy bien, Paulina. El gusto y el placer es mío de una vez más estar en esta conversación contigo. No, yo feliz que hoy día podamos analizar, ya lo he adelantado un poco, lo que está pasando en España, a la cual quiero llegar, tú viviste ahí, estudiaste allá, por lo tanto puedes tener una aproximación mucho mejor de la que podemos tener otros. Y, por otro lado, además, me gustaría analizar la coyuntura política chilena-latinoamericana en un contexto bastante complejo. Así es que lo primero que te quiero preguntar, tú como observador político, ¿cómo ves, cuáles son los desafíos que tú crees que se están presentando para la democracia chilena en estos tiempos tan turbulentos que estamos viviendo? Bueno, vivimos un momento bien difícil, a propósito de muchas de las personas que nos escuchan, Pauli, una de las cosas más difíciles de hacer entender a la gente que mira desde afuera Chile es qué es lo que ha pasado en estos tres años, porque fíjate que en menos de tres años tuvimos un estallido social, tuvimos un acuerdo para reformar la constitución, tuvimos una elección presidencial donde, sin embargo, se impuso un candidato ultraconservador en la primera vuelta como José Antonio Kast. La derecha tuvo su mejor resultado electoral desde que habían terminado los senadores designados. y un estruendoso resultado electoral el 4 de septiembre del año pasado donde se consagra el rechazo al texto constitucional que había preparado la primera convención después de que casi el 80% de los ciudadanos había querido transitar por este camino y como si no fuera suficiente enredo, un resultado electoral del pasado 4-7 de mayo que le da a la derecha un gran resultado y muy específicamente a Republicano, que es el partido más conservador o más de derecha que tenemos en Chile. Y por lo tanto, una de las cosas difíciles de explicar es qué es lo que ocurrió entre medio para que fuéramos testigos protagonistas de un cambio de clima político tan brusco y tan difícil de comprender. Y creo que se ha derramado mucha tinta y probablemente se va a seguir derramando respecto de qué es lo que ocurrió, pero si yo pudiera ponerlo en una idea, tengo la impresión de que después del estallido social desatendimos, no miramos con cuidado y especialmente quienes monopolizaban el debate público, me refiero a los sectores de la izquierda, sonlayaron lo que alguna vez bauticé como los hijos ilegítimos del estallido social. Es decir, un conjunto de valores, de dimensión y de aspectos que están profundamente arraigados en la ciudadanía, no importando mucho si se es de izquierda o de derecha y que el hecho de que se menoscabaran o incluso que se vieran amenazados generó una reacción en términos políticos primero y que después tuvo una traducción electoral muy evidente. Esos hijos ilegítimos eran, por ejemplo, la importancia que tiene para los ciudadanos el tema de la seguridad, los problemas con la inmigración, la relevancia del Estado de Derecho, el crecimiento económico, el empleo, cuestiones que en general no habíamos puesto en cuestión en el debate público, pero a propósito del 18 de octubre del estallido social, muchas personas que incluso veíamos en este proceso una fuente de esperanza, de unión, de mayor justicia social, terminaron algo asustadas, ansiosas o derechamente preocupadas, por lo que era una suerte de retroceso respecto a las conquistas que se habían logrado hasta esa fecha. Después la historia todos la conocemos, en lo que fue particularmente la labor de la primera convención constitucional, lo que yo también alguna vez bauticé como los rostros de la farra, el cómo perdimos una oportunidad política e histórica que pocos países tienen para poder haber ofrecido un texto constitucional que, mejorando no solamente en legitimidad democrática, en derecho, en libertad, en mayor inclusión a la constitución actual, ofreciera un futuro más esperanzador. Eso no ocurrió y, por lo tanto, hoy día estamos inmersos en un segundo proceso, mucho más acotado, con bordes, con expertos, con árbitros, y donde los grandes protagonistas, o quienes van a tomar la decisión fundamental, a diferencia de lo que había ocurrido en la vida anterior, son justamente los sectores más conservadores, y sobre eso enfrentar un plebiscito salida en diciembre, cuyos primeros augurios no son particularmente esperanzadores, porque las encuestas hoy día muestran que antes de iniciarse la discusión, casi la mitad de los ciudadanos tienen una primera preferencia de votar nuevamente rechazo. Ahora, en ese sentido, ¿cuánto ha jugado, y porque voy a hacer el link después con España, ¿cuánto ha jugado la movilización, el hecho que hayamos pasado a un voto obligatorio? Porque nos mentíamos a nosotros mismos cuando hablábamos de un cierto porcentaje que tenían los presidentes cuando ganaban, o los parlamentarios, porque en realidad ese porcentaje había que sacarlo de aquellos que iban a votar. Por lo tanto, ganaban con muy poco margen, en realidad con muy pocos votos. Sin embargo, cuando se transforma, cuando cambiamos, y es un voto obligatorio, y donde hay que movilizarse sí o sí, resulta que aquí en Chile hubo, al parecer, una movilización justamente hacia la derecha y sobre todo hacia la ultraderecha. ¿Cómo influye ese voto en ese ciudadano, ciudadana, que, por ejemplo, en zonas, yo lo digo, lo he dicho siempre, en Concepción, la región del Bío Bío, los lugares más pobres de Chile, tuvieron, bueno, en ninguna de las comunas de Chile ganó, por ejemplo, Boric la primera vuelta, y el Lota salió cuarto, y además ganó ampliamente el rechazo en comunas aquí, donde además encontramos incluso comunidades indígenas, donde supuestamente este texto constitucional llevaba esa representación. ¿Cuánto influye eso que te lleven a votar, y lo que te mueve a ir a votar finalmente, puesto ya en la obligación de asistir? Mucho, Paulina. A ver, partamos por lo fundamental. Yo creo que tú aciertas completamente cuando uno sugiere que hay un Chile con voto voluntario y hay un Chile completamente distinto con voto obligatorio. Como tú muy bien sabes, yo fui uno de los que más se opuso a una de las reformas más estúpidas que creo que cometimos, que fue justamente transitar del voto obligatorio al voto voluntario. Y las razones son muy obvias, no las voy a repetir aquí, ni menos para las personas que nos escuchan, pero que uno podría básicamente simplificar en la creencia política y filosófica de que el sufragio no es solamente un derecho, sino que es un deber. Segundo, que los fenómenos de proceso voluntario tienden a elitizar el sufragio y por lo tanto oscurecer, o a subyacer a las personas más modestas, a las personas más pobres, aquellos que sienten que no se juegan nada en los procesos electorales. Y tercero, el voto voluntario tiene un efecto muy calculado y estudiado en las democracias del mundo y justamente tiene que ver con los niveles de polarización, porque la clase política, la oferta del discurso, se dirige solamente respecto a los sectores que es más fácil movilizar, y no hacia todos los ciudadanos. Y creo que el hecho de volver al voto obligatorio fue independiente del cálculo electoral una buena noticia para Chile, especialmente por la importancia que tiene la legitimidad de los resultados electorales. Aquí en este caso creo que el voto obligatorio jugó tres roles que son distintos y que hay que diferenciar. El primero y más importante es que ese voto de protesta, ese conjunto de personas que miran con distancia la clase política, que la ven como una suerte de club, más preocupada de sus privilegios de prebendas, que servir a los ciudadanos y que se habían marginado los procesos electorales, concurre a la asumna y concurre con rabia. Y por lo tanto, esa expresión electoral no es atribuible a un sector político, sino más bien a los pecados y a las promesas incumplidas de la democracia y la clase política. Hay una segunda dimensión, que a mi juicio es importante, que tiene que ver con la capacidad de movilización de la derecha en Chile históricamente ha sido menor a la de la izquierda. Y por lo tanto, cuando se obligó a muchos electores a concurrir a votar, eso significó una mejora evidente en el caudal electoral que los partidos más de derecha tenían en Chile. Pero hay una tercera dimensión que tú sugieres, que mi juicio es muy interesante a propósito de los fenómenos de polarización, y es que, pese a que tuvimos voto obligatorio, y eso podría ser suponer de que hay una cierta votación oculta en los sectores más moderados, muy por el contrario, son las puntas las que han ido creciendo. Son los sectores más radicales, tanto de izquierda, pero especialmente de la derecha, los que han venido triunfando. Y eso básicamente se debe, me parece a mí, al cansancio, al hastío, a la desesperanza respecto a una clase política tradicional que, como en Chile y otros lugares del mundo, ha venido defraudando a los ciudadanos en sus expectativas, en sus intereses y en sus preocupaciones. Ahora cuando uno ve y conoce lo que está detrás, las ideas, las propuestas de un partido como el Partido Republicano, que perfectamente, por lo que podemos estudiar en la teoría, es parte de un discurso de ultraderecha, donde además plantean algunas ideas que van justamente en contra de muchos de los avances que ha habido, sobre todo en el Estado de Derecho, en el respeto a los derechos humanos, en el respeto de la diversidad y en una serie de otros factores. ¿Cómo ves tú el panorama entonces en Chile respecto a esta democracia que, sin duda, el Partido Republicano ha ganado dentro de las reglas del juego? Por lo tanto, están dentro, son actores dentro del sistema político, pero sus propias ideas, de alguna manera, pueden ir, como en otras partes del mundo, porque la verdad es que cuando uno escucha los discursos de otros partidos de ultraderecha, sobre todo en Europa, es de manual lo que uno escucha en los republicanos, incluso en algunos, son mucho más extremos de lo que yo podría haber escuchado en Europa. ¿De qué manera crees que dentro de la democracia, es la propia democracia, vía sufragio de los propios ciudadanos por este voto protesta, pueden ir socavando las bases de una democracia? Hoy día podemos ver el latino barómetro, en el cual, en América Latina, el que tiene la mayor popularidad es justamente Bukele, en El Salvador. Y está justamente con este tipo de discurso, y además, adoptando medidas de política pública muy duras, y tiene un apoyo de un casi 90%. ¿Cómo ves tú la situación en Chile? Como tú muy bien sabes, y mucho mejor que yo, querida Paulina, el deterioro de la democracia es directamente proporcional al crecimiento del populismo. Y me parece que lo que está ocurriendo en América Latina, que en algún sentido es reflejo de lo que también ocurre en algunos lugares de Europa, y particularmente en Chile, es que justamente los pecados de esta clase política, que han llevado a un distanciamiento muy importante de los ciudadanos respecto a sus instituciones, sus liderazgos, la forma de tomar las decisiones, y la promesa que subyace más importante a la democracia, que no es otra que representar de manera más o menos equitativa los intereses de todas las personas. El fracaso de esa expectativa lleva a que los ciudadanos tiendan a privilegiar cuestiones que les son sumamente importantes en desmedro de hoy. En el caso particular de Chile, esto viene acompañado con un fenómeno que no es casual, y respecto del cual tenemos que sacar algunas conclusiones relevantes. Chile asiste, diría yo, a una emergencia o a una preocupación fundamental en dos temas. Y han sido, diría yo, el talón de Quiles de la izquierda, no solamente en Chile, sino que en el mundo en general. Primero, los temas de seguridad, porque los temas de represión estatal, de uso a las fuerzas socialmente organizadas, como decimos los abogados, han sido una cuestión que en general incomoda a la izquierda, a la izquierda en democracia, quiero decir. Y es muy raro, porque una cultura política que ve en el Estado un profundo instrumento de transformación y de cambio, es extraño, insisto, que solaya la función principal que tiene un Estado, probablemente la primera, la fundante, la que lo justifica, y justamente no es otra que garantizar la seguridad de los miembros de la comunidad política. Pero también, Chile, un país que venía siendo, no sé si modelo en la palabra, pero un ejemplo en América Latina en materia de prosperidad y crecimiento vive una crisis respecto a generación de la riqueza, que también es un tema que es difícil para la izquierda. Porque incluso quienes tenemos una vocación profundamente igualitarista sabemos que para destruir primero hay que generar, y que no hay mejor política social en un país justamente aquella que no parte con el crecimiento y la mayor prosperidad. Desde esa perspectiva, lo que ha venido ocurriendo en Chile es que la importancia que estos temas tienen para los ciudadanos hace que su expectativa de satisfacción inmediata sea en desmedro de otras cosas que nos sienten muy cercanas y a los cuales no le atribuye mucho valor. El tema de las libertades públicas, la posibilidad del respeto a las diferencias, es decir, toda esta discusión tan agria que hemos tenido en Chile con motivo de los 50 años de la conmemoración del golpe militar, donde se vuelve, por ejemplo, a revalorizar la figura de Pinochet como dictador, no tiene que ver con él en sí ni con ese periodo, sino que con esa añoranza de mayor tranquilidad, con esa añoranza de mayor seguridad. Y por lo tanto, cuando la situación se hace especialmente desesperada para los ciudadanos y no advierten en sus dirigentes la capacidad de resolver estos problemas, es cuando están dispuestos no solamente a sacrificar democracia, a sacrificar derechos, a sacrificar libertades sobre la base de ver resueltas estas cuestiones. El caso Bukele probablemente es de libro en esto. Ahora, siempre es importante recordar, mi querida Paulina, que esto funciona sobre la base de un prejuicio, diría yo, o de una idea que es bastante clasista, y es que las sociedades se dividen entre la gente decente y los delincuentes, y que por lo tanto es fácil pedir mayor represión estatal, pedir mayor fuerza, terminar con algunos derechos, cuando uno nunca se representa que va a verse afectado por esas cuestiones porque se autoconsidera en el grupo de las personas decentes. Sin embargo, basta uno, dos o tres casos donde la arbitrariedad, donde la fuerza indiscriminada y donde el abuso por parte del Estado se ejerce en personas como uno para que ahí rápidamente recordemos la importancia de la libertad y ponerle freno al poder estatal. Ahora, atravesando el Atlántico, yo decía que tú viviste, estudiaste en España, las elecciones fueron el domingo 23 de julio, y pese a las expectativas que tenía el Partido Popular de conservador, que podríamos hablar de la derecha tradicional en España, se pensaba que iban a ganar, después que de las últimas elecciones locales y regionales habían realmente arrasado con el partido de gobierno, el Partido Socialista Obrero Español, y en su coalición con Unidas Podemos, sin embargo, no lo logran. Además, el partido, que es la ultraderecha, de hecho, el propio José Antonio Kass llamó a votar por Abascal y por Vox, que es este partido, finalmente pierden escaños, pierden 19 escaños, un porcentaje importante, y juntos no logran formar coalición. Y por el otro lado, ocurrió un fenómeno que finalmente la movilización de la gente, en el cual aumentó la participación, no disminuyó, y ellos tienen voto voluntario, además ellos estaban en vacaciones de verano, tienen la ventaja de votar por correo, tienen la ventaja también de votar en el extranjero, y lo que ahí ocurrió fue que quien es sucesor de Unidas Podemos, de alguna manera, que es Sumar, tuvo menos escaños que lo que tuvo Unidas Podemos en 2019, y el partido Socialista Obrero Español, con Pablo Iglesias a la cabeza, no tuvo ese voto rechazo que está ocurriendo en muchas elecciones, que finalmente la gente vota contra, no a favor de, y finalmente logra, dentro de todo, una derrota bastante dulce. ¿Cómo lees tú que tanto Vox, por la ultraderecha, y Sumar, junto a otros partidos de una izquierda más radical, pierden votación, y los partidos tradicionales son quienes aumentan finalmente esta votación, llegando a una suerte de bloqueo hoy día en España? Es un caso bien paradigmático, fíjate, porque en algún sentido, como tú muy bien sugieres, Pauli, rompe una cierta tendencia que habíamos visto en las elecciones europeas, y también en las elecciones latinoamericanas. Y aunque algo temprano para sacar conclusiones muy relevantes, a mí hay tres cosas que me llaman la atención y creo que es importante apuntar. Primero, el talento de Sánchez, en el sentido de, después de una derrota inapelable, como fue en las últimas elecciones regionales y locales, toma la decisión de salir hacia adelante, convoca elecciones en un periodo incluso donde se presumía una menor participación electoral por ser el periodo de vacaciones, lo cual evidentemente hubiera perjudicado a las fuerzas de gobierno. Lo segundo, que creo que es importante apuntar, que a ratos se nos olvida, es que hay un factor que sigue siendo muy incidente en el resultado de la elección en todas partes del mundo y que tiene que ver con la percepción de la marcha del país en materia económica y sus posibilidades colectivas e individual. Y con todas las críticas que uno pueda tener respecto del gobierno de España y el Partido Socialista Obrero Español, lo cierto es que los indicadores y la marcha de la economía en España había estado muy por sobre las expectativas que muchos de los analistas se habían hecho tres, cuatro, cinco años atrás. Y creo que eso ayudó a contener lo que muchos presumían era una debacle. Y lo tercero apunta con algo que tú también sugerías y es que la mayor participación electoral tuvo básicamente que ver con un conjunto ciudadano y ciudadana que salen a las urnas no a votar por el Partido Socialista Obrero Español, sino que a votar contra la extrema derecha, a votar contra los retrocesos, a votar contra el recorte en los derechos sociales. Es decir, había un temor fundado respecto de cómo el triunfo de Vox en alianza con el Partido Popular podría llevar a una administración que significara ir para atrás respecto de conquistas no solamente económicos y sociales, políticas y culturales que ha tenido España en los últimos años y que fue decisivo. No solamente para mostrar la debacle de Vox respecto a la votación que había tenido antes, sino que incluso como los sectores de izquierda o más de izquierda, más allá del Partido Socialista Obrero Español, tampoco tuvieron una muy buena votación. Ahora, el problema es cómo salimos de este entuerto porque lo que corresponde, me imagino yo, que entiendo que va a ser a mediados de agosto, es que el rey le tiene que encargar conformar gobierno a la primera mayoría, en este caso, al Partido Popular, que todo indica no va a lograrla por ningún lado, ya que los partidos con los cuales eventualmente podía conseguir los escaños que necesita ya se han manifestado más bien en contra. Después de eso tendrá que entregarle al Partido Socialista Obrero Español la segunda oportunidad donde eventual y matemáticamente sí puede conseguir esa mayoría, pero a un costo del punto de vista político que el Partido Socialista Obrero Español no ha querido ya pagar en ocasiones anteriores. Y yo, sin ser mi tierra, a lo menos sin ser mi primera tierra, me atrevería a aventurar de que existe una altísima posibilidad de que este proceso termine en un nuevo proceso electoral para tratar de desbloquear la situación de empate en la cual se encuentran hoy día. Ahora la parabaduja está en Cataluña porque los resultados en Cataluña fueron muy, muy importantes, muy interesantes y finalmente van a ser decisivos si es que Pedro Sánchez va a poder o no va a poder seguir siendo el jefe de gobierno sin elecciones. En Cataluña lo que ocurrió fue que el Partido Socialista logra tener mayoría. ganó en todas, todas las comunas de Cataluña. Pero sin embargo, pese a que los partidos independentistas, tanto la izquierda republicana catalana como Juntos por Cataluña, a pesar de que bajaron su representación, tienen esos siete votos que le faltan. ¿Cómo tú ves esto del repunte de los socialistas en Cataluña? que los independentistas hayan bajado, pero sin embargo, no solamente que tengan la llave del futuro gobierno, que no se hagan elecciones, sino que además que el costo que le están pidiendo o el precio que le están pidiendo a Pedro Sánchez en particular sea justamente un referéndum de autonomía vinculante y por otro lado una ley de amnistía a todos aquellos que han sido perseguidos por lo que ocurrió una vez que Carles Poindemont, que está prófugo a la justicia y está en asilo en Bélgica hace mucho tiempo, está en Waterloo, justo donde Napoleón perdió, bueno, ese sea el costo a pagar y se encuentra el Partido Obrero Español, el Partido Socialista para poder ser gobierno con este precio a pagar. ¿Cómo miras tú esa transformación de Cataluña con este cambio tan importante y el Partido Socialista catalán hoy día siendo primera mayoría? Es difícil de entender para quienes no estamos muy inmersos en el quehacer cotidiano y particularmente en lugares donde el independentismo es más fuerte como en Cataluña o en el País Vasco. Sin embargo, creo que hay algo importante y que uno pudiera incluso traer, no como comparación sino como ideal, como esperanza respecto del caso chileno. Cuando termina la dictadura española, uno de los primeros esfuerzos, justamente a través de Suari y después de los gobiernos socialistas, fue lograr institucionalizar un modelo que reconociera la existencia de una España y que esa unión española bajo el texto constitucional no oscureciera y no menoscabara las importancias de las distintas culturas locales que se organizan en torno a lo que uno podría llamar la nación española. Eso tuvo momentos trágicos en la historia de España, particularmente en el País Vasco con la violencia política de la ETA y de la respuesta a ratos también violenta y fuera democrática como la que ocurrió que terminó con dos ministros del interior de Felipe González preso pero sin embargo los últimos años ha ido decantando la posibilidad de que eso no sea incompatible. No solamente se terminó con la violencia a lo menos institucionalizada como se venía observando en España sino que generó un cierto sentido común que ha ido que los partidos nacionales el Partido Socialista Obrero Español y el Partido Popular por ejemplo tengan muchos mejores resultados en Cataluña y en el País Vasco de lo que tenían en Antán. Sin embargo esta idea del nacionalismo más duro más exigente más radical más independentista sigue teniendo un apoyo importante en muchos lugares y eso significa hoy día que como tú muy bien señalas tienen la llave para efectos de dar o no darle al gobierno una vez más a Pedro Sánchez. La pregunta es ¿hasta dónde se puede estirar el elástico o cuándo ganando de cierta forma es perder? Si hay una conquista interesante me parece a mí civilizatoria donde el cual el Partido Socialista Obrero Español tiene un rol significativo pero también el Partido Popular es justamente en consolidar esta idea de la diversidad dentro de la unión y por lo tanto si la exigencia para darles gobierno es someterse a un segundo plebiscito esta vez vinculante y dar la amnistía a quienes fueron condenados por la Audiencia Nacional Española por violar la Constitución que es el último y el más importante sentido común que tienen los españoles a mí en particular me parece un costo demasiado caro y por lo tanto yo supongo que primero el Partido Socialista Obrero Español no debería ceder a esa petición aunque le cueste el gobierno y eso significa ir a nueve elecciones pero ojo tampoco estoy seguro si los partidos nacionalistas y particularmente en el caso de Cataluña van a estar dispuestos hasta el final a mantener esa exigencia porque otro proceso electoral para destrabar esta situación pudiera incluso mermar la votación que obtuvieron hoy día y perder esta condición de pivote o de tener la llave para efectos de una negociación futura ahora para terminar y pensando un poco lo que pasó en España ¿crees tú que el hecho de acercarse a los extremos me estoy refiriendo a los partidos socialdemócratas que se izquierdizan más para obtener votos o los partidos de la derecha tradicional que se derechizan más adoptando incluso ideas de la ultraderecha para ganar votos finalmente eso termina teniendo un costo y que finalmente la gente va a terminar votando por partidos tradicionales como el caso español o por el contrario como ha ocurrido en otros países en la misma Europa o también ha ocurrido aquí en América Latina que finalmente prefieren el original que la copia por lo tanto terminan votando por los partidos de extrema derecha más que aquellos que se transforman en uno de ellos con su discurso una vieja regla de la política Pauli nos enseña que salvo excepciones muy extrañas las elecciones se ganan por el centro es decir al final hay una punción moderada de los pueblos en la medida que los representantes de esa clase política tradicional que interpretan o deberían interpretar las distintas expresiones de moderación son lo suficientemente eficientes y eficaces para efectivamente gobernar y por lo tanto lo que estamos viendo en España no es muy distinto a lo que podríamos incluso advertir en Chile de que en periodos de crisis da cierto fracaso probablemente las expresiones más radicales pudieran tener como decimos aquí su veranito de San Juan su minuto de gloria pero eso en términos de largo aliento es pan para hoy y hambre para mañana lo que ocurrió en España es un fiel reflejo de esto hay que recordar cómo Pedro Sánchez resistió incluso estuvo fuera de su partido en algún momento cuando nadie creía que el reivindicar esta expresión podía significar llevar al PSOE al gobierno nuevamente lo logró y cuando todo el mundo lo daba por muerto hoy día volvió a resistir y los grandes perdedores de esta elección son justamente los sectores más radicales particularmente en la derecha bueno en Chile ocurre algo relativamente similar es decir hay una tentación de los partidos más moderados producto de sus fracasos electorales de la dinámica política de ciertos códigos del debate que han ido cambiando hay una cierta pulsión insisto a tratar de radicalizar sus posiciones para tener una mayor connotación de carácter sin embargo a la larga cuando estos procesos se decantan cuando uno mira el horizonte con un poco más de distancia el metro cuadrado que tiene delante de la rodilla probablemente la mayoría de estos países con instituciones más sólidas con poder relativamente moderado y con buenos gobernantes tiende de nuevo hacia esta pulsión de la moderación hasta la pulsión de no pretender conseguirlo todo sino más bien administrar o llevar adelante programas de gobierno en un marco de condiciones de posibilidad que son distintas a las que tenían en la antigua bueno quiero agradecerte tu tiempo la siempre buena disposición con nosotros para conversar de esto y otros temas así es que muchas gracias muchas gracias a ti Paulina y felicitación una vez más por el programa gracias y ustedes bueno ya saben todas las semanas por las pantallas de canal 9 regional y además por el canal de youtube del centro de estudios europeos seguimos analizando lo que ocurre más allá de nuestras fronteras pero siempre desde una visión desde la región al mundo así es que nos esperamos la próxima semana adiós chau CC por Antarctica Films Argentina